El Banco Centroamericano de Integración Económica ha contribuido de manera significativa en el sector energético en la región, en donde ha financiado iniciativas que cumplen con compromisos internacionales como la Agenda de Desarrollo 2030 y además contribuyen al desarrollo de los países miembros. El objetivo principal es garantizar el acceso a una energía exequible, segura, sostenible y moderna para todos. Nicaragua no es la excepción ya que gracias al BESI se han ejecutado siete proyectos. Uno de estos es el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, Penser Tramo A, con un monto de 75 millones de dólares. El objetivo principal es garantizar el acceso a una energía exequible, segura, sostenible y moderna para todos. Nicaragua no es la excepción ya que gracias al BESI se han ejecutado siete proyectos. Uno de estos es el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, Penser Tramo A, con un monto de 75 millones de dólares, donde unas 2.621.990 personas fueron beneficiadas. El proyecto consiste en la construcción de 7.169 kilómetros de red de distribución y transmisión eléctrica y proporciona el aumento de la cobertura eléctrica de 64.7 al 86.7% del país donde se han generado unos 2.000 empleos. Además, existe el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, con un monto de 86.50 millones de dólares y la generación de 674 empleos. También está el Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua, con un monto de 163.50 millones de dólares para la rehabilitación de 10 subestaciones eléctricas y la generación de 1.080 empleos. Asimismo, la ejecución del Programa de Rehabilitación y Modernización de las Plantas Hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara, con un monto de 25.40 millones de dólares para la generación de 40 empleos. También se ejecuta el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable Penser C, donde unas 599.903 comunidades serán beneficiadas y 1.278 de estas son rurales, con un monto de 143 millones de dólares. Además, se ejecuta el proyecto de subestación central Managua con un monto de 6.73 millones. El estatus es avance 100% físico. También el BESIE financia el Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica de Nicaragua, con un monto de 40.1 millones de dólares y la generación de 683 empleos directos temporales y 7 empleos directos fijos. Este proyecto actualmente se encuentra ya formalizado y aprobado por la Asamblea Nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.